Número 5, Fragata de Yarumalito, la hija de Fragante en Maraqueña de Villa María, criador Yarumalito, propietario Yarumalito y monta Juan Carlos Flores. Con el número 6, Pirámide de Luna de Anatolí, la hija de Alí de Ismael en la Pirámide del Sol. Criador Jaime Ángel Figueroa, propietario Andrés Alejandro, en el criadero Villa María de Jamundí, monta Alesarria. La categoría, la categoría 15, Gran Campeonato de Yeguas de Trote y Galope, en este momento lo que está en la pista, por favor. Cambio de sentido, señores chalanes, jalopamos los ejemplares, por favor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 elevación tanto de miembros anteriores como de miembros posteriores en la prueba del 8 cuando hizo los giros la yegua se complica un poco y pierde esa simetría da unos pasos más largos que otros con sus miembros posteriores y al momento de galopar fue perdiendo esa fijeza entre la cabeza y el cuello y se empieza a romanear con respecto a otra yegua que no lo hace esta es la yegua que se declara gran campeona reservada del trote y el galope de esta exposición y la yegua número 3 es una yegua que teniendo en cuenta todos los detalles de la tabla restándole los puntos que tiene que ha cedido dos puntos por colazos en la etapa de calentamiento y quitándole cuatro puntos que tiene por las líneas de aplomo de sus miembros posteriores esta yegua continúa siendo la opción que marca la diferencia a su favor por el esplendor de su conjunto por la manera como trota la manera como galopa con reunión con suavidad sin perder esa elegancia en la postura para esta yegua la número 3 es la gran campeona del trote y galope de esta feria exposición bueno señoras y señores el cuadro de honor de el trote y el galope en la novena exposición esquina de la edad de la tinaca queda de la siguiente manera gran campeona fortuna de pesebrera socada el número 3 la hija de don Antonio en la picardía creador Fernando Gómez propietario segundo campo Aníbal en la Marcela de tuta y monta Felipe Díaz la gran campona reservada el número 1 quisqueya de la Seima la hija de gallardo de Providencia en centella de la Seima creador inversiones AJCS propietario Nelson Garcés Bernaza en la pinaja de Rosso y monta Carlos Mario Mejía primer finalista el número 2 Lluvia de las Huacas la hija del Rey de la Arena en Rosa Salvaje de Santa Rita criador de las Huacas propietario de las Huacas Pasa en la Rochela en Timbío Cauca y monta Óscar Ortiz segundo finalista el número 4 Ráfaga de la Milagrosa la hija del Renegado de las Leyendas en Venus de la Milagrosa criador Juan Diego Hoyos propietario criadero Villa España en Yumbo y monta Eugenio Patiño tercer finalista número 6 Pirámide de la Luna de Anatolí la hija de Ali Mojaner Ismael en la Pirámide del Sol criador Jaime Ángel Figueroa propietario Andrés Alejandro Vargas en Villamar número 5 Fragata de Yarumalito la hija de Fragante en Maraqueña de Villamaría criador Yarumalito propietario Yarumalito y Pasta en Villamaría y monta Juan Carlos Flores ese es el cuadro de honor en el trote y el galope de las hembras en esta novena exposición esquina Grado B del criador y restaurante latinal y 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 Gracias por ver el video.